Dicen que lo mío ya murió, falleció, desapareció como el humo se desvaneció Para nada, son payasadas, yo jamás tomaré en serio sus palabras Pueden hacerme líos, dar ladridos, pero para mis oídos sus palabras no tienen sentido Entiendan que para mí siempre ha sido serio, prolongando mi tiempo, rap, medicamento, mi remedio Déjame cantar, deja de insultar, qué problema hay si me quiero levantar Y volar más allá como un cóndor, todos mis problemas sacarlos desde el fondo Este corazón me dicta palabras con cuales afronto y enfrento con talento a cualquier tonto Que me juzga de pronto, pero yo le respondo y daño hasta lo más hondo Ya no te ocupes en hablar mal de mí, no te preocupes que yo seguiré aquí Fueron tantos males de cuales ya salí, ahora mira mi sendero que no tiene fin Ya no te ocupes en hablar mal de mí, no te preocupes que yo seguiré aquí Fueron tantos males de cuales ya salí, ahora mira mi sendero que no tiene fin Eso fue, no te preocupes, This Man, el primer track del tercer mundo ¿Qué otro tema te gusta del disco? A mí me gustan los tres primeros en especial A ver, me gusta Lenguaje Real, que es una colaboración que tuve con mi carnal Douglas, Vocales Fatales Comienza diversión, nenas bellas solo dan amor, los tragos para otra dimensión Gastando money, gastando mi moneda solo en obsesión, gastando solo en obsesión Sonido calle real, mis rimas son inmortal, expresan solo verdad Douglas infame, infame, será difícil de olvidar Rap de calles, rap control, rap conexión, diversión, rap disparo, con mi lengua yo lo hago El anticipo que es con Mark Wasier de Adonis Clan Se la dedico y un romántico es no dejar de tener ayer Y uno con lo que quiero marcar así, lo que como, más que todo la idea del disco es rojo, maría y verde Segundo, pensamiento en lo profundo, Bolivia puede salir del tercer mundo Solamente unido el pueblo y así dar un buen arreglo Bueno, ya es el tiempo para empezar a dar el ejemplo No importa la situación, ya no más discusión, afuera la oposición Este país tiene que ser justo, unido con democracia Nada de malicia, autonomía y desgracia No podemos echar la culpa a una sola persona, razona Todos somos responsables de una ciudad y zona Porque ya es hora de hacer respetar Toda nuestra riqueza, natural y cultural Aquí el gran desman, lanzando el cristal ¿Qué tal rapear en la Plaza Murillo? Donde se sienten los tentáculos del poder Bueno, aquí dan ganas de joder Es broma, es broma Aquí representando lo que uno hace Fuera de oficina, escupiendo la rima Porque esto de escupir la rima a mí me fascina Son como mis vitaminas, es mi medicina ¿Qué harías si el gobierno no te dejaría entrar y pisar esta plaza? Como lo hizo con los discapacitados para decir lo que piensas Estaría reuniendo más gente Empezar a despertar a los dealers para hacer caer a los líderes Si me entiendes Ir a todo el pueblo, que es la calle Su ojo amarillo y verde Donde se entiende que aquí nunca se pierde Pero ya no más muerte Unidad y humildad para mejorar la realidad Su ojo amarillo y verde Donde se entiende que aquí nunca se pierde Pero ya no más muerte Unidad y humildad para mejorar la realidad Segundo Pensamiento en lo profundo Bolivia puede salir del tercer mundo Solamente unido el pueblo y así dar un buen adegro Bueno ya es el tiempo para empezar a dar el ejemplo No importa la situación Ya no más discusión Afuera la oposición Este país tiene que ser justo Unido con democracia Nada de malicia, autonomía y desgracia No podemos echar la culpa a una sola persona Razona Todos somos responsables de una ciudad y zona Porque ya es hora De hacer respetar Toda nuestra riqueza Natural y cultural Voces juveniles En la unidad nacional Bolivia de pie y nunca de rodillas Lucharé con fe Por vivir mejores días Campas y collas somos hermanos Es hora de darnos las manos Y todos los verdaderos bolivianos Su ojo amarillo y verde Donde se entiende Que aquí nunca se pierde Pero ya no más muerte Unidad y humildad Para mejorar la realidad Su ojo amarillo y verde Donde se entiende Que aquí nunca se pierde Este tema que sale creo en el compilado Voces de unidad nacional Voces de unidad juvenil ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con la OCRU? Con Sdenka Bueno Me gustó todos los viajes Porque conocí MCs de Cochabamba De Oruro De Sucre De Santa Y es algo inolvidable para mí ¡Gracias!